hermanos un saludo son las tres de la tarde recordamos la agonía y muerte de nuestro señor jesucristo la hora de la redención la hora de la divina misericordia la hora gloriosa y terrible terrible porque nos encontramos en el sufrimiento más grande de jesús de toda sagrada pasión estamos ante la agonía agonía la agonía en Getsemaní ha sido solamente una introducción así lo explica el papa san juan pablo segundo de feliz memoria la agonía agonía la agonía verdadera está aquí a las tres de la tarde el sufrimiento más grande de jesús padre hijo y espíritu santo adoramos esa divina misericordia de las tres de la tarde la agonía y muerte de nuestro señor jesucristo adoramos tan inmensa misericordia la reconocemos la agradecemos gracias padre por darnos a tu hijo a pesar de tu dolor gracias por entregar al hijo para rescatar al esclavo o mejor dicho los esclavos tus hijos tus hijos de adopción los pecadores gracias jesús por tu sí por tu sí incondicional por tu sí generoso por tu sí inquebrantable gracias por tu fiat jesús que a pesar de tan un dolor indescriptible a pesar del dolor tan grande de la prueba inimaginable de las tres de la tarde dios mío dios mío porque me has abandonado a pesar de eso jesús tus últimas palabras padre en tus manos encomiendo mi espíritu esas palabras misteriosas que nos revelan tu confianza absoluta en el padre el jesús triunfador el jesús que supera la prueba el jesús que aunque no experimenta la presencia del padre le dice aquí estoy hágase en mí según tu palabra en medio de la oscuridad y de esa oscuridad densa que no podemos ni siquiera imaginar gracias jesús porque ese sí ha sido para sanar el corazón del padre sanado por los pecados de los seres humanos de todos los tiempos en lo que toca a ti ese sí en medio de ese dolor jesús ha sido por la acción de todos los seres humanos de todas las épocas históricas en lo que toca a ti en lo que toca a dios que aunque es verdad que tenemos que poner nuestra parte para completar lo que falta de la pasión de cristo pedimos perdón padre perdón jesús perdón espíritu divino porque nuestros pecados fueron la causa formal de esta agonía de esta muerte de este dolor indescriptible perdón señor perdón perdón señor perdón perdón señor perdón por nosotros los vivos por los difuntos perdón por los seres humanos de todos los tiempos pecadores unos más otros menos queremos pedir por este momento glorioso y terrible glorioso porque para los seres humanos nos encontramos en la hora de las gracias más abundantes las gracias abundantísimas la hora de la misericordia la hora de la redención nos refugiamos en ese corazón compasivísimo de jesús herido por nuestros pecados ese corazón agonizante nos consagramos nosotros los nuestros el mundo entero nuestros difuntos y todos los difuntos suplicamos esa misericordia inmensa infinita grandiosa esa misericordia divina que no tiene límites nos encomendamos todos en primer lugar los que vamos a orar esta coronilla sea en esta transmisión en vivo o sea en la grabación nos encomendamos todos a esta misericordia divina encomendamos a las personas que les debemos oración de tantos modos familias amigos conocidos las personas que les hemos dicho vamos a orar por ustedes cuenten con nuestra oración las personas que nos han dicho oren por nosotros las personas que nos siguen en redes sociales les encomendamos a todos y a cada uno en sus intenciones necesidades sus difuntos encomendamos a las personas que sufren por tantas situaciones o circunstancias de la vida personas enfermas abandonadas personas sin techo personas sin trabajo personas tal vez sin alimento personas desesperadas tal vez con intenciones de quitarse la vida personas que sufren por enfermedades físicas naturales o personas que sufren por mal expuestos personas que sufren a causa de personas malévolas que les avientan enfermedades pedimos por esta agonía esta muerte de Jesús y la por la coronilla que vamos a rezar recordando justamente esto mismo pedimos el Espíritu Santo Jesús nuestro gran sacerdote nuestro gran intercesor pide al Padre una y mil veces no te canses Jesús pide al Padre sin cansancio para nosotros para los nuestros para el mundo entero el Espíritu Santo que venga a ayudarnos a gustar el bien a aborrecer el mal que venga a ayudarnos a entender la fealdad del pecado que venga a ayudarnos a entender la grandeza de vivir en gracia de Dios el Espíritu Divino que venga a ayudarnos a aborrecer el pecado el Espíritu Santo que venga a ayudarnos a sentir verdaderamente asco repugnancia por cualquier especie de pecado por cualquier pecado porque pecado es eso digno de repugnancia pero sin tu Espíritu Divino Jesús imposible el hombre es carne el hombre se queda enterrado en este mundo pide al Padre el Espíritu Santo para tu iglesia para la jerarquía eclesiástica para los bautizados para los hombres de buena voluntad y para el mundo entero pide al Padre Jesús por los exorcistas por los exorcistas de México y el mundo entero para que el Espíritu Santo les asista abundantemente y sean libertadores cada vez más eficaces libertadores ejemplo a ejemplo tuyo Jesús a ejemplo tuyo el gran el gran libertador pide por las personas enfermas por posesión diabólica o por maleficios que tu preciosa sangre Jesús esa sangre que brota de tu costado y esa agua por esa misericordia inmensa que significan esa sangre y esta agua por ese amor infinito por esa misericordia divina grandiosa cúbrenos protégenos de los males del cuerpo y del alma cuídanos protégenos de los maleficios de los demonios cualquiera de sus nombres de los partidarios del demonio cualquiera de sus nombres de los instrumentos de Satanás protégenos con tu preciosa sangre gracias Padre por darnos a tu Hijo de la manera como nos las diste nos los diste en la cruz en el dolor gracias Jesús por tu sí tu sí incondicional gracias Espíritu Santo por fortalecer a Jesús como ser humano para llevar a cabo la misión que tenía en la tierra la grande misión dar su vida por nosotros los seres humanos indignos de modo especial queremos encomendar en esta coronilla a los agonizantes y moribundos a las personas que van o vamos a morir a las personas en peligro de muerte recuerda Padre recuerda Jesús tu promesa que te pondrías entre el Padre y el agonizante o la persona en peligro de muerte para suplicar misericordia y que alcanzarías el perdón confiamos en ti Jesús no permitas que ningún agonizante o moribundo persona en peligro de muerte no permitas que se condene que tu sangre Jesús le ayude no permitas que esa sangre redentora que brotó de tu costado herido sea inútil para tanta gente y finalmente como siempre Jesús te encomendamos a nuestros difuntos comenzando por los difuntos que les debemos oración de tantos modos familias amigos conocidos los difuntos que han muerto últimamente las personas que están ahora en su ataúd o tal vez en el refrigerador los cuerpos que aún no han sido sepultados en fin te encomendamos a nuestros difuntos te encomendamos a las almas de los difuntos más necesitados de tantos modos que tu lo sabes Jesús mejor que a nosotros personas que han muerto sin oración sin bautismo sin misa te encomendamos a todos ellos te encomendamos a los difuntos que están en los grados más abajo del purgatorio a las almas errantes a las almas que están siendo juzgadas ahora en tu presencia te encomendamos Jesús por tu inmensa misericordia juntamente con el Padre con la del Padre y del Espíritu Santo nos encomendamos a la misericordia divina los vivos y los difuntos Ave María purísima sin pecado concebida por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te sale María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén Padre Eterno yo te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo en desagravio de nuestros pecados y de los pecados del mundo entero Padre por la dolorosa pasión de Jesús ten misericordia de ellas de nosotros y del mundo entero Padre por la dolorosa pasión de Jesús ten misericordia de ellas de nosotros y del mundo entero Padre por la dolorosa pasión de Jesús ten misericordia de ellas de nosotros y del mundo entero Padre por la dolorosa pasión de Jesús ten misericordia de ellas de nosotros y del mundo entero Padre por la dolorosa pasión de Jesús ten misericordia de ellas de nosotros y del mundo entero Padre por la dolorosa pasión de Jesús ten misericordia de ellas de nosotros y del mundo entero Padre por la dolorosa pasión de Jesús ten misericordia de ellas de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en desagravio de nuestros pecados y de los pecados del mundo entero. Amén. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, en desagravio de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en desagravio de nuestros pecados y de los pecados del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros, de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros, de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros, de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros, de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de nosotros, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros, de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros, o sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, en desagravio de nuestros pecados y de los pecados del mundo entero. Amén. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero Oh sangre y agua, que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío Santo Dios, santo fuerte y santo inmortal, ten piedad y misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte y santo inmortal, ten piedad y misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero Ave María purísima, sin pecado concebida, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Amén